Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos Estamos muy contentos porque cada semana Dios quiere mostrarte lo que está haciendo en su pueblo Lo que está haciendo en niños, en adultos y en jóvenes Y hoy hay un joven que tiene un celo, un deseo de servirle al Señor Te voy a dar algunas pistas, quien será que viene a visitarnos hoy Quizás tú eres amigo de él, o quizás tú haces coro sano, amistad sana Es un amigo tuyo, o es de lo tuyo Quizás tú puedes decir, ese es de lo mío, como hablamos los jóvenes Entonces te voy a mencionar, Colegio Loyola, Familia Alcántara, Familia Arbaje Kiteboarding, le gusta la actuación, le gustan los valores, dar mensajes en el nombre del Señor Es admirador de San Francisco de Asís, pero es amigo de San Ignacio de Loyola Promoción 2017, bueno quizás te suena, Festival de Cine Loyola Ya como que te he dado muchas pistas ¿Quién será este joven que hoy quiere motivarte a ti para que te pongas en onda, te pongas en lo bueno De amar a Dios sobre todas las cosas? Veamos, ¿quién viene hoy a hablar? Ramón Elías Alcántara Arbaje, el más pequeño de tres hermanos Un joven con un corazón que busca agradar a Dios Que se ha enamorado de los valores del Evangelio Que se ha enamorado de una sociedad mejor De poder ser parte, de ser protagonista de cambios Donde cada joven y cada adulto puedan ser más felices Este joven es amigo de San Ignacio de Loyola Le encanta esta frase de en todo amar y servir Y ha venido hoy con todo su talento, con toda su alegría, con toda su bondad Y muy dispuesto a testimoniar lo que está viviendo en una vida de hermosa familia Que le enseñó a amar la Eucaristía Y que le ha enseñado a pensar que Dios es lo primero y todo lo demás es una llavidura Enamórate de esta juventud, enamórate de este mensaje Y recibamos este mensaje Que hoy en Vivencias de Fe Ramón te quiere compartir Aquí contigo, aquí feliz, aquí contentos Porque en Vivencias de Fe siempre te tenemos que compartir estos testimonios Que Dios hace en la vida de las personas Testimonios sencillos, en la vida diaria En cómo vamos caminando los que vivimos en la fe Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos Bienvenido Ramón Ramón, qué gusto tenerte aquí en Vivencias de Fe, tu casa Desde este momento, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Caramba, pero no podemos comenzar este programa sin que tú me le des un saludo Porque verá, caemos en problemas A ese querido Colegio Loyola y a todos tus compañeros del colegio Que están contigo embarcados en esta travesía De poder graduarse con alegría, con éxito y sobre todo con valores Así que a los buenos tigres, a los compañeros, a los amigos Un mensaje aquí que tú, dámele su saludo Bueno, no, así mismo un saludo al Colegio Loyola A todos los compañeros míos, al Padre Franchi A cada una de esas personas que se han dedicado tanto conmigo Como con el colegio para que nosotros seamos hombres y mujeres para los demás Hombres y mujeres para los demás Caramba, Ramón, entonces tú estás, ya tú vas avanzando Y ya el colegio pronto ya, que tanto amas ¿Y ya cuánto tiempo tienes en el colegio Loyola? Trece años Trece años, ¿verdad? Sí Parece que fue ayer que entraste Y ya vas camino a, no decirle adiós, pero sí Nos seguimos viendo, ya pronto sales Sí, sí Estás a ley de un año Y cuéntame esa familia, tu familia ¿Cómo es tu familia en la que naces? ¿Cuántos son ustedes? Y el lenguaje de la fe, aquí en este programa, Vivencias de Fe ¿Cómo has podido ver la fe, los valores de la fe en el seno de tu hogar? Bueno, así como tú dijiste, yo soy el más pequeño de tres hermanos En mi familia somos cinco Vivimos, gracias a Dios, vivimos todos juntos Somos una familia muy unida realmente Tanto con mis padres, como con mis primos, mis tíos Siempre hemos mantenido esa unión, el uno con el otro Esa confianza, los problemas siempre los solucionamos todos juntos Con las vivencias de la fe, bueno, realmente han sido muchas Con la edad que tengo, realmente hemos vivido muchas vivencias de fe Jovencito, porque es verdad Sí, joven, joven Yo tengo que llevar dos o tres años Nada más, nada más Y bueno, realmente cada una de esas vivencias nosotros La hemos podido superar Tanto dentro de la casa, con la familia Como fuera de la casa Realmente lo hemos logrado Yo entiendo que mis hermanos y yo Hemos sido fichas clave para mi familia Porque realmente, inmediatamente nosotros nos introducimos En el mundo católico, en el mundo de la fe Realmente todo, todo cambió Entonces son tres hermanos Tu papá, tu mamá Son todos varones Sí, somos todos varones O sea que tu mamá, Doña Carla, verdad Bendiciones a Doña Carla Que debe estar orgullosa viendo a su hijo Al Benjamín Al Benjamín de los Alcántara Arbaje Ella es bendita entre los hombres, verdad Porque ella está con un ejército La princesa de la mamá ¿De dónde son los Alcántara? ¿De dónde son los salvajes? Bueno, los Alcántara y los salvajes son Ellos realmente son Los Árabes tienen descendencia Los Alcántara tienen descendencia árabe Pero mi mamá y mi papá Se nacieron en San Juan Son de allá Mi familia es de allá O sea que tú comas chen chen Sí, yo como chen chen Y chivo también Esos son valores de nuestra tierra Entonces Ramón, a mí me llama mucho la atención Que hemos visto que tú Que tú tienes Me contabas fuera de cámara Que te enseñaron a amar la Eucaristía O tú sentiste esa devoción Por ir a la Eucaristía cada día Pero imagino que te habrán bautizado como pequeño ¿Cómo va pasando de esa fe tradicional En la que a ti te injertan Te insertan En la fe católica Y luego ya tú vas descubriendo Que hay algo más Que ser bautizado Bueno, desde pequeño yo siempre Desde pequeño digo Segundo de básica Tercero de básica Yo no sé por qué Pero aparte de que nosotros Íbamos a misa todos los domingos Yo todas las mañanas Yo tenía que llegar al colegio Por lo menos a las 7 y 10 Para yo poder ir a la Eucaristía en el colegio Que empezaba a las 7 Siempre hubo un tiempo Que había una discusión con mis hermanos Porque ya sea que ellos se levantaron más temprano Que salieron más temprano del colegio Porque yo quería llegar A ver la Eucaristía Yo siendo un niño pequeño O sea, yo siento que el Señor Siempre como que Me ha tenido en cuenta Él de verdad que yo nunca Me he sentido abandonado por Él En mi momento difícil Es que una vez se siente Como que Él está callado Yo sé que Él como quiera Está trabajando en mí Hay un sello Que te puso el Señor Desde pequeño Porque me recuerdas Al joven Samuel En la palabra de Dios Que sentía que lo llamaban E iba donde Donde Elí Su tutor Quien estaba a cargo Le decía Me llamabas Hasta que se dio cuenta Su tutor Que era el Señor Que lo llamaba Y le dijo Cuando te despiertes Que me oigas tu nombre Pues simplemente le dice Dile háblame Señor Que tu siervo escucha Entonces te dio ese amor Por la Eucaristía Tú eres el más pequeño A veces los pequeños Sufren o tienen heridas Son traviesos O dan carpetas Porque son tres varones A veces Hay peleas ¿Cómo es la dinámica Con tus hermanos? Y cuéntanos Esa experiencia De vida en familia Para estos jóvenes Que nos escuchan Los más pequeños Los del medio Los más grandes Puedan sentir Que Dios le diga algo O se identifiquen ¿Cómo fue la dinámica Con tus hermanos? ¿Fue todo perfecto O había problemas? No, no, imposible Imposible No fue perfecto Pero ahora mismo Estamos avanzando De una forma increíble O sea que yo podría decir Que a comparación De muchas personas Está siendo perfecto O sea que en la fe En acercarte a Dios Ha mejorado la vida De tus hermanos ¿Cómo tú puedes percibir Que tu relación Con tu hermano mayor O con el segundo ¿Qué ha pasado? ¿Qué movimiento Ha habido de ti Hacia ellos O de ellos hacia ti? ¿Qué ha cambiado el señor? ¿Qué el señor Ha barajado Y ha organizado En las relaciones De ustedes tres Que ahora está mejor Que antes? Bueno mira Yo desde pequeño Siempre he sido Como medio hiperactivo Siempre en la casa Yo soy como que El que siempre está más activo O el que está voceando O el que está cantando Y entonces El carpetudo Exactamente Así mismo Entonces Yo discutía mucho Con mi hermano Con el del medio Con Carlos Realmente con él Yo peleaba mucho Y yo a él no le tenía miedo O sea Yo dije Porque tú eres más grande Ah no yo no cojo eso Si no vamos a dar Vamos a dar Aunque él me diera Pero vamos a dar Y realmente Yo he logrado madurar mucho En ese aspecto Tanto él como yo Porque cuando nosotros Nos introducimos más En la vida de fe Ya nosotros como que Íbamos entendiendo Y mi papá también Nos iba enseñando a nosotros Que nosotros somos hermanos Y por cualquier cosa Que nosotros hagamos O sea Oye Puede ser lo peor Nosotros no podemos discutir Nosotros no podemos llevar mal Porque en un futuro O hasta el otro día Al día siguiente Tú no sabes De quién tú vas a necesitar Y el que siempre va a estar ahí Es tu familia Y el que está más cerca de ti Son tus hermanos Imagino que para tu vieja No sería fácil Cuando se les revolteaban Esos tres varones Bueno Era un tema Definitivamente que era un tema Porque esa mujer Salía huyendo Vamos crecillo que No que no me peleen Y era algo Realmente era algo muy fuerte Mira Ahora que tú dices eso Tú que estabas hablando Fuera de cámara Sobre el cortometraje de decisión Cuando nosotros Había una escena Que nosotros La grabábamos Que éramos Yo y mi hermano peleando Una escena De cortometraje de decisión Pero yo quiero que No te muevas Porque luego de esta pausa Vamos a seguir viendo Y escuchando Sobre decisiones Que han pasado en la vida De Ramón Con su amor Y enamoramiento del Señor La correcta es Esa relación de unión Esa relación en el que Tú me ayudas Yo te ayudo Yo te doy Recibo de ti también Esa es la correcta Así como ya le dije Apartar ese orgullo Yo te doy Y yo le dije